Hola chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estés súper bien. Hoy os traigo un nuevo perfume que he sacado Mercadona, de estos de Flor de Mayo, de 1,50€, así que si os interesa, quedaos a verlo. Nada, deciros que he vuelto, gracias a Dios, porque terminé las vacaciones y patapa, me dio el siguiente ansiedad y digo, venga va, ya no me puede pasar nada más, migraña, ansiedad, todo me pasa a mí. Y la verdad, me dio rabia porque estaba contenta por terminar las vacaciones y pum. Pero bueno, supongo que es lo que vosotras me comentabais en comentarios, que se hace una bola y cuando paras, entonces cuando te viene todo de golpe, no tengo ni idea. Pero bueno, ya estoy aquí, gracias a Dios. Deciros que si oís un ruido en mi pelo volando, no es que esté aquí poltergeist, es simplemente que he puesto el ventilador porque es que me estoy asando de calor, literalmente. Tengo mucha calor, ya habéis visto las pintas que llevo, una cola así mal hecha, es que paso de llevar el pelo suelto porque es que, en serio, cuando más calor sufro, más dolor de cabeza me entra. Entonces, problemas. Nada, no me reúne más y vamos con el vídeo. Mercadona ha sacado este perfume, ya sabéis, sacaron también un estilo de color lila, que era la limitación de Lancome, también se llamaba Bouquet, Violet Bouquet y esta es White Bouquet. Nada, trae 18 mil litros, valor de 50 como la mayoría de este formato y la duración dura bastante porque hace media hora que he llegado a Mercadona y aún me huele, desgraciadamente. Ahora os digo por qué desgraciadamente. A mí este olor no me ha gustado nada simplemente porque huele mucho, se parece mucho a Angel de Thierry Magler, es decir, no, con un ligero toque a Alien aún peor porque es que ni me gusta Angel ni me gusta la de Alien, o sea, no me gusta ninguna de esas. Entonces, he llegado a casa, yo tengo la codicia que me la regalaron, ya sabéis que la codicia es una imitación de Mercadona de la de Angel, de Thierry Magler y nada, y la he olido y digo, es que es esta. Digo, no, por favor, yo tenía la fe de que no era esta o de que se parecía un poco, pero no, no, es que huele mucho igual a codicia, a lo mejor no es tan fuerte, pero es que a mí me ofende mucho con este perfume, no puedo. Mira que con otros voy haciendo, voy probando y tal, pero con el Angel y el Alien, a mí es que me matas, me matas, me matas del todo. Hay algunas chicas que dicen que se parece a un clon de una colonia de la Britney Spears, os voy a poner aquí la foto. A mí realmente no me lo parece, creo que se parece más a, ya os digo, a la codicia, a la de Angel. Ya me diréis en comentarios que vosotras qué opináis, simplemente se tiene que oler, porque muchas veces lo que para mí pueden parecer unas notas o parecerse mucho a esta colonia, hay gente que dice, ah, pues a mí Chloe, pues no, a mí me parece esta otra, o sea, aquí no tengo ni idea, os dejo a vuestro, ya me dejáis en comentarios qué olor creéis que es. Y nada, me ha salido un poco mal, ¿no? Porque el bote, ya podéis ver que es precioso, es así dorado, blanquito, con letras doradas. A mí dorado y el blanco son mis colores favoritos. Entonces, me he quedado un poco así chafada porque digo, pues ahora qué hago, lo pongo en la estantería, no voy a tener más remedio que poner la estantería de decoración. Pero no sé, también tener un perfume de decoración para no ponérmelo nunca, ya tengo el codicia que tampoco me gusta nada y lo tengo ahí para, me le queda todo el bote entero. No sé, entonces ya veremos, ya os digo, a mí es que a mí este, el olor este, no sé por qué me produce dolor de cabeza, ya tengo yo suficientes dolores de cabeza como para ir increciendo. Entonces ya os digo, yo, en mi caso, si no os gusta Angel, Niel y Endicere Magler, no os recomiendo para nada este perfume porque os va a ofender. Pero si os encanta este perfume, el Angel y todos estos, os va a encantar este, la verdad. Y además es que tiene, bueno, ya sabéis que es de vidrio, ¿no? Pero tiene un formato muy mono para poner en el bolso, es lo que siempre hablábamos. Es un vídeo cortito porque simplemente os he enseñado el perfume que he comprado y poca cosa más. Si os ha gustado el vídeo, déjamelo como siempre abajo en un comentario amoroso, no sé qué, tengo que responder mil comentarios, ya lo sé, los voy a responder, perdonadme. Compartid este vídeo para que vuestras amigas se enteren, pero sobre todo si es una de las primeras veces que has visto mis vídeos y te han gustado, suscríbete aquí abajo, activando la campanita para no perderte ningún otro. Un fuerte beso.